oigan mi gente hay un videito rápido que quería hacerle si usted va a comprar unos cajones esto es como que ustedes tienen que saber para comprar una cajones para que no lo tumben como a mí la primera vez que compré uno miren, usted va a comprar unos cajones, esta es la garra de ahí de la punta del cigüeñal de la punta de aquel lado pero mire tiene que desmoverlo así hacerle así y si eso se movió un chino si ven si tienen desgaste ella no sirve, le hacen un trabajo ahí adentro en la caja de bola pero si tiene desgaste, si se mueve así tiene desgaste en la caja de bola, ese caja no sirve, otro punto es que estén bueno esto que no tenga ninguno corrido aquí donde va el freno que también yo compré uno una vez que tenía eso ahí donde va el freno malo estaba roto que eso no te roto y aquí vean y ahí donde va donde ve el sprint que no te roto si un día van a comprar unos cajones ahora desigüeñal la única forma, lo único que yo digo que ustedes verían es aquí arriba aquí, ahí ustedes pueden ver si está fundido aquí, si está fundido y ahí y si quieren saber si está fundido de atrás tienen que agarrarlo duro es un incómodo, es incómodo así hacerlo pero tienen que agarrarlo duro, agarrar la punta dura y tratar de moverlo ahí así, para adelante y para atrás a ver si sienten un jueguito que tenga que tenga su que tenga su punta nítida a mí no me importa mucho este cigüeñal porque tengo un cigüeñal racing en mi pasola que si quiero lo monto aquí y tengo un 90 que estoy pensando armar 70 o no sé y ya ustedes saben esto es lo que jm500 va armar entonces y este moflecito ahí que tengo, hay otro mofle porque ese queda como a mí me gusta un mofle viejito sí pero el sonido y como queda es el final ustedes saben mi gente está emotivo y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo